Bueno, estamos con Milton Jiménez. Bueno, Milton, un punto en una cancha siempre complicada, contra un rival difícil, contra un técnico siempre complicado, y sirvió para clasificar a la Corpa Argentina y mirar al futuro con optimismo. Creo que igual todavía no clasificamos. ¿No? Sí. Ah, bueno. Pero quedaron ahí al borde, digamos, tan cerquita. Sí, sí, supuestamente que si van a ganar eso, no lo clasificamos. Pero sí, bueno, el punto igual sí, pero es una cancha difícil en la cancha chica. Perdió el puntero acá nomás. ¿El estudiante es perdió acá? Sí, sí, nada, pero es una cancha muy complicada. Creo que hicimos un buen partido. Tratamos de ganarlo, pero no pudimos. ¿Qué crees que quizás faltó? Porque tuvieron el cabezazo de Alan, tuviste la tuya. Como que faltó poquito para poder ganarlo. Y bueno, ellos ya en el primer tiempo se sintieron cómodos, pero en el segundo tiempo ya no atacaron tanto. Más con pelota parada ellos. Sí, ellos en el primer tiempo atacaron un poco más. Creo que nos acomodamos bien en el segundo. Y otra vez salimos a buscarlo. Sí. Tuvimos varias ocasiones. No pudimos convertir. Mala suerte, no sé qué será, pero no pudimos convertir. Estuvimos cerca. La del China, no sé si Fosay o no sé quién la empujó. Quedó esa duda de que vimos... La primera me parece que sí, pero la segunda, no sé. Tal vez con el Cebolla cambiaba todo, pero bueno, no sucedió. Pasamos y bueno, hay que seguir la lucha. Bueno, queda la chance del domingo ante la gente poder hacer que este punto valga más y de alguna manera confirmar que este equipo va por la senta correcta. Sí, sí, tal cual. Ahora en la cancha confirmar lo que hicimos con el Clásico. Claro, también. Hoy no pudimos ganar lo que buscábamos, pero sí. ¿Pero se sumó? Confirmar que estamos ahí arriba y que vamos a pelear. Bueno, muchas gracias, Milton. Gracias.